Recuerdo aquella noche inquieta, sentada en su mecedora cuando mi madre cantaba para dormirme una nana con sus oídos apenas. Recuerdo que esa nana inquieta era, mientras mi madre llegaba con su carita marcada por tantas noches veras. Recuerdo que no tenía ni pa' comer, no daban por su querer y entre rezos se miraba, mientras pasaban los días rezando a todos los santos. Sé que trabajar su vida fue para poder levantar una casa en la ruina que a pedazos se caía. Mi padre entraba por sus puertas y se agotaba cuando venía. Cuando llegaban los reyes, mi madre ya no vivía. Mi padre la consolaba con juguetes de madera que nacían. Y había que echarle gole entre lágrimas y sudores a la verdad de la vida. Y hoy, hoy que tenemos de dos, dígame si nos merecen un monumento a la tierra. A esos que tantos sintieron por España en la miseria. 9. 8. 10. 11. 15.